Estoy en la ciudad de Davenport, dice el amigo aquí, y está el barbecue riquísimo, mis amigos del mundo entero, miren que rico, ¿a dónde estoy ahora? Estoy en la Florida, pasen adelante, miren que bello lugar, hay tanta comida que no sé ni por dónde empezar A ver, vamos a terminar aquí, con este señor del barbecue, miren que buen lugar tan hermoso, miren, se antoja, es como la playa aquí Miren que lugar tan bonito, vean aquí que bonito está Y esto es el barbecue, aquí está uno de mariscos, miren Y acá está uno de salvadoreño Venta de pupusas Y todo lo que es salvadoreño, miren que bonito Miren que limpio, ordenado Tienen los caldos salvadoreños, las pupusas y los antojitos salvadoreños Miren que bello, bonito Esta es la pulga más bonita que he visto, en comida Está rico, vamos a irnos a meter aquí, vamos a ver que hay Sabor boriquín, dice, que sería boricua Las cazuelas se llaman aquí Vamos a ver, vamos a ver que es lo que hay aquí adentro Miren que chulo, las zapallas Wow Que lindo Miren que lugar tan hermoso ¿Qué clase de comida venden, hija? ¿Qué clase de comida venden? Comida mexicana Mexicana, ok, comida mexicana, amigo Miren que lindo La verdad que está bello Miren Vamos a ir a otro lugarcito Está hermoso esto Qué lindo Y aquí hay frutas y jugos Qué ricas, piñas Qué delicioso Estos son los amigos boricua, comida De los boricua Ok Aquí está un poco cerrado Porque hemos venido temprano Está temprano Pero está bellísimo, mi gente Es una pulga Pero con muchísimos restaurantes Y con comidas diferentes A lo que usted quiera Ok Gracias amigo Esto sí que lo he disfrutado Muchísimo Muchas gracias Chao